Buenos días amigos televidentes, gracias por iniciar la semana informándose con nosotros. Se disputó la última fecha de la fase regular de la apertura 2018 y a continuación el resumen. Arrancamos con el bicampeón Alianza que jugó como local en el estadio Las Delicias y se enfrentaba a Sonsonate. Los cocoteros tuvieron las primeras oportunidades pero se encontraron con el muro de Rafa García hasta que sobre minuto 73 apareció Rodolfo Celaya en su regreso a las canchas después de la lesión en la rodilla y marcó el único tanto del partido. Además llegó a 14 goles y finalizó como el máximo romperredes del torneo. Sí, la verdad que Sonsonate fue un equipo muy complicado donde tuvieron ocasiones también de hacernos daños. Gracias a Dios Rafa anduvo muy afinado, la defensa también que se pudieron sacar esas jugadas de peligro y gracias a Dios pudimos marcar un gol que nos da el chingo. Viajamos hasta la Perla de Oriente porque Club Deportivo Águila recibió a Chalatenango. Los norteños necesitaban ganar para asegurar el boleto a cuartos, mientras que los negro-naranja querían afianzar el tercer lugar de la tabla. Al minuto 42, combinación charrúa, Joaquín Berges le puso un gran balón a Gualdemar Acosta que de cabeza firmó el 1-0. El tablero ya no se movió y al final, victoria de Águila. Bueno, muy bien, creo que desde todo el equipo hicimos un buen torneo. Pensábamos, queríamos estar un poquito más arriba, no se nos dio, pero bueno, falta la parte más linda del campeonato ahora, que son estos cuartos de final. Siempre en el oriente del país, Jocoro y Santa Tecla empataron en un duelo de trámite. Nelson Albarenga por la vía penal adelantó al conjunto fogonero. Sin embargo, Jacobo Moreno, después de este gran recorte y mejor definición, puso el 1-1 definitivo. Nos vamos a la caldera del Diablo, donde Luis Ángel Firpo al fin volvió a ganar y de paso dejó fuera a Pasaquina de la siguiente fase. Al 3, Neymar Miranda, con un disparo pegado al palo, puso al frente a los burritos. Pero 8 minutos más tarde, Ramón Rodríguez definió de lujo para firmar el empate. Y ya sobre minuto 73, Alonso Umaña la mandó al ángulo, rompió la red y le dio el triunfo a los pamperos. Sí, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Siempre te da revancha, ¿no? Cada partido tenés la oportunidad de salir a demostrar lo que tenés para darle al equipo y gracias a Dios y se me da a mí en lo personal. El equipo lo necesitaba, a pesar de que no sé si van a seguir unos, van a seguir otros. Pero yo tengo fe de que el fútbol no está muerto, como lo es. Es momento de revisar lo sucedido en el Calero Suárez, donde Metapan recibió a Club Deportivo FAS, arbitraje de Elmer Martínez y rodaba el balón. Partido trabado con pocas oportunidades claras y este gol de Nicolás Muñoz que terminó siendo anulado. Al final, empate tibio 0 a 0. Finalizamos en la tierra de la cumbia porque los coyotes de Audaz se enfrentaron a Municipal Limeño. En el minuto 13, tiro de esquina al corazón del área y Santos Guzmán la mandó al fondo. Pero al 36, Eric Rivera se lanzó con una media tijera para poner el 1 a 1 con el que sellaron el tablero. Creo que va a estar parejo, todo va a estar parejo, los cuatro emparejamientos. Ya dijeron que nos toca con Águila, creo que un buen equipo. Terminada la fase regular, así queda la tabla de posiciones. Alianza Líder con 49 puntos, Santa Tecla segundo con 43, Águila tercero con 37, FAS cuarto con 33, Metapan y Audaz igualaron con 31, Limeño y Chalate firmaron 26 unidades, FAS Aquina 25, Pocoro 23, Sonsonate 18 y Luis Ángel Firpo terminó hundido con 12 puntos. Y estos son los emparejamientos de cuartos de final. Alianza se mide a Chalatenango, Santa Tecla choca ante Limeño, Águila contra los Coyotes de Audaz y también habrá derbi Santaneco, FAS ante Metapan. Este domingo se nos adelantó en el camino sin retorno el licenciado José Vidal Hernández, quien fuera presidente de la primera división de fútbol y también de Santa Tecla. Vidal Hernández fue uno de los principales impulsores de la Copa El Salvador y apoyó desde siempre el proyecto del cuadro colinero, además de mostrar su respaldo al fútbol de la Liga Mayor. Descanse en paz José Vidal Hernández, su legado quedará por siempre en el fútbol nacional. La gran final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors quedó suspendida luego de que los hinchas del equipo millonario lanzaran piedras al autobús del cuadro Ceneice y en el intento de la policía por mantener el orden, utilizaron gas pimienta que terminó afectando a los jugadores. Los incidentes fueron tan graves que el gobierno argentino decidió cerrar temporalmente el Estadio Monumental y el partido aún no tiene fecha para disputarse. La Conmebol y los presidentes de ambos equipos se reunirán este martes para llegar a un acuerdo sobre el tema. Pasamos al fútbol español porque el Real Madrid fue aplastado en su visita a Ipurua. Gonzalo Escalante cazó un rebote dentro del área y adelantó a los locales. Sergi Enric con este remate cruzado aumentó la ventaja y Quique García puso el 3-0 con el que Leibar se dio un festín merengue. Por su parte el FC Barcelona se plantó en el Wanda Metropolitano y terminó rescatando un punto ante el Atlético de Madrid. Diego Costa con un remate de cabeza inauguró el tablero pero Ousmane Dembélé colocó la igualdad con esta definición de zurda. Al final 1-1 y malas noticias para el Barça porque Rafinha salió lesionado de la rodilla y se perderá el resto de la temporada.